Hola a todos, bienvenidos a la zona de innovación de Campus Party. Este año nuestra principal característica es que en una única zona estamos reuniendo a todos los desarrolladores de software de Campus Party. Esto significa que vamos a tener a los desarrolladores de juegos, a los desarrolladores de software libre, a la gente de redes, a la gente de seguridad, todos juntos en una única área y lo que van a estar haciendo va a ser estar compitiendo, van a estar asistiendo a conferencias, van a estar intercambiando material, van a estar intercambiando conocimiento y todo de una manera muy espontánea, muy natural y muy especial. Paralelamente dentro de la zona de innovación y como primicia este año estamos presentando la plataforma CP Labs, que es uno de los proyectos más bonitos que tiene Campus Party. Es una plataforma que nos va a permitir darle valor a vuestro talento. Nosotros lo que estamos haciendo es contactar con empresas, crear competiciones para conseguir hacer aflorar cuáles son los mejores desarrolladores de software, hacer aflorar vuestro talento y gracias a ello poderos premiar con premios en metálico, premios en especie, becas, puestos de trabajo y todo ello preparado, listo, para que vosotros podáis demostrar que son los mejores programadores de España.